La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, dio a conocer que al regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 será cuando el semáforo esté en verde, garantizando de esa manera la seguridad de todos los integrantes de las comunidades escolares. Al participar en el conversatorio Acciones para Garantizar el Acceso a la Educación en la Pandemia, la titular de la Secretaría comentó las estrategias que se implementaron en el recién concluido ciclo escolar 2019-2020 con el contexto de confinamiento en casa debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con un comunicado, Vázquez Jiménez dijo que el regreso a clases de manera segura será a través de grupos reducidos de alumnos que además no estarán presentes todos los días en las aulas.